El martes 16 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Tolerancia, pero el festejo se percibió más como un propósito que como una realidad consumada. El radicalismo y la intolerancia son un mal que persiste aún, y cuando se presume que la aceptación y el reconocimiento de la diversidad son cuestiones naturales y básicas que regirían la convivencia del moderno ser humano del siglo XXI, pero no, desgraciadamente las cosas no son así. Por el contrario, hoy en día las personas seguimos catalogando y segregando a los demás según su religión, su filiación política, su sexo, el color de su piel, su nacionalidad, etc. Y cometemos el error de hacerlo mediante un juicio simplista que ubica a alguien, según las características antes mencionadas, como honesto o corrupto, bueno o malo, hábil o torpe, inteligente o tonto, etc. Pero en este tema quizá lo que más afecte a nuestro entorno inmediato sea el radicalismo político de algunos de los actores de la vida pública nacional, el cual se exacerba en épocas electorales. Pero no se salvan los otros tiempos en los que no hay elecciones. En esos momentos también se hacen presentes posturas políticas radicales de confrontación en las cuales la razón se sustenta para dejar salir a la pasión y a la conveniencia desde luego, siempre en detrimento del desarrollo del país o del Estado. En San Luis fuimos testigos de cómo el radicalismo y la intolerancia de cierta ideología, por ejemplo, desmembró familias y enemistó a compañeros para siempre. A la vez, que el encono propició que se nublaran algunas veces la razón, otras la mesura y casi siempre la objetividad. Vimos aquí cómo, por no respetar una ideología diferente, se condenó totalmente al que no pensaba igual. También, una decepción tras otra confirmó que nada de esto valió la pena, ya que después de apostar todo por alternativas de cambio, las cosas ni fueron alternativas ni cambiaron y sí los hermanos, amigos, compañeros y coterráneos se perdieron al igual que el rumbo. Por ello, cada persona y cada situación merece ser separada de la generalidad y ser sometida a un análisis particular, sobre todo cuando hablamos de cuestiones políticas, en las cuales están en juego la honradez de una persona o bien la estabilidad, el bienestar, la seguridad de un pueblo o una región y que un mal diagnóstico dé un mal juicio. Y por lo tanto, de una decisión errónea, se pueden desencadenar una crisis, un conflicto grave o se puede impedir que una sociedad se desarrolle. En política, los radicales o fanáticos otorgan poco o nulo crédito a los que pertenecen a una corriente diferente y en el caso extremo se aplica la máxima de si no estás conmigo, estás contra mí, dejando fuera toda posibilidad de acuerdo y conciliación, elementos básicos de la convivencia en el progreso. Ya nos dimos cuenta, la vida nos enseñó, que no todos los de un lado son honestos y los del otro corruptos, que los primeros no son necesariamente decentes y los otros rufianes. Qué peligroso resulta que la apuesta, es decir, que la estrategia que se diseñe para ganar una contienda electoral o para sostener un liderazgo político sea descalificar y atacar sistemáticamente al contrincante, a veces incluso sin bases y por lo tanto cayendo en serias inconsistencias. Qué delicado resulta que, utilizando como bandera la democracia, se diluya la civilidad y sobre todo que se pierda el objetivo de conseguir el bien común y el progreso. Es imprescindible empezar a adoptar la tolerancia como una conducta constante, como un principio de vida y por lo tanto un valor al cual aspirar. Hasta la próxima.